Hola, soy Lorena Montero, tengo 25 años y soy de Venezuela. Desde muy pequeña siempre me interesa el arte, en especial el canto. Y fue así, como entre tantos programas de televisión que veía, pues encontré Yo Soy. Cuando estaba en mi país siempre veía Yo Soy. Me conocía a los participantes y veía cómo este programa cambiaba sus vidas y sentía que también quería eso para mí. Yo sinceramente no conocía a mi personaje, pues no era muy popular en Venezuela. Estando con un amigo, pues me dijo que había escuchado uno de sus temas en la radio y me dijo que mi voz se parecía a la de ella. Y efectivamente sentí que teníamos un parecido. Le comenté de esto a mi novio y él me ayudó a probar maquillaje. Conseguimos una peluca parecida, un vestido igual. Y pues fue allí con esta caracterización de que me convencí que era mi personaje. Por eso cuando regresé al programa Yo Soy, pues ya tenía mi personaje perfecto. Tengo muchas ganas de darle 100% aquí en la competencia, porque estoy donde siempre quise. Yo soy Mon Laferte. Hola. ¿Cómo estás? Muy feliz y contenta de estar aquí. Ajá. ¿No eres peruana? No. ¿Y esa? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Oriana Montero. ¿Cómo estás? ¿Hace cuándo estás acá en Perú? Estoy muy bien y llegué hace seis meses. ¿Recientita estás? Sí. Dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy Mon Laferte. Ven y cuéntame la verdad. Tengo piedad. Tengo piedad. Y dime por qué. No, no, no. Me parece mentira haber llegado hasta esta etapa de la competencia de Yo Soy. Llegar a la final para mí significa mucho, ya que en Venezuela yo siempre veía los videos de Yo Soy y decía, yo algún día voy a estar en ese escenario. Para mí esto es un sueño. Yo la verdad no lo puedo creer todavía. Haber llegado a la final de Yo Soy me parece algo totalmente irreal. Realmente viví una experiencia tan linda que fue que mi novio pidiera mi mano aquí en este escenario. Realmente toda esta experiencia va a ser inolvidable para mí. No solamente aprendí a imitar, sino a desgarrar mi corazón, mis sentimientos y dejar todo en ese escenario. Me siento orgullosa no solo de representar a todas esas Mon Lafertes que vinieron un día a este escenario también, sino de representar a todos los venezolanos que día a día luchan por lograr y cumplir sus sueños. Yo soy Mon Lafertes. Yo soy Mon Lafertes. Yo soy Mon Lafertes. Volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros datos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiestra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la vida Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía sabordar Tu tanta falta de querer Asus, solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esa amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, yo, yo Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía sabordar Tu tanta falta de querer Me borro pa' que me dejaste de amar Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, yo, yo Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía sabordar Tu tanta falta de querer Ay, quiere media poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Y que nadie sepa Y cuídame Pero que parezca Que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego Vuelvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame Pero no me hables Bésame Y ahógame Amarrame Amarrame A ver todo el mundo arriba Cúrame Y enfermame Te abogo, abogo, abogo Cúrame Transformame En un loco, abogo, abogo Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegues Hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues Y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame Tómame del pelo Y revíteme Mi nombre Y amame Pero si quieres Deja que te lleve Que mañana Acaba todo Amarrame Y como dice Arriba Cúrame Y enfermame Y enfermame Te abogo, abogo, abogo Cúrame Transformame 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 En un loco, abogo Cúrame Amarrame Cúrame 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 Ay, cúrame Tómame Y confuódme Tómame Como loco, loquito Cúrame Sí, acúrame Ay, cúrame Mi amor Cúrame No me mires a los ojos Amarrame 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 Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar, hago mil causas para no pensar Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada Ay, 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 vení de este amor que te metió y que se dispara, se contagia y te reclama Ay, 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 vení de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras A ver, arriba, latina Debo frenar, porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada Ay, 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 vení de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama Ay, 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 vení de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Si tú me quisieras, yo dejaba todo Ya no iría a terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro que quería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 vení de este amor que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama Ay, 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 vení de este amor que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me, si tú me pinches quisieras Cantamos No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán Y tanto amarte ¿Cómo se puede sentir? Tantas cosas en tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer un gran unido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querías Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Y esta noche te quiero vivir Ay, ay, luchia Me ahoga, me aplástame Desármame Cómeme Fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor completo Amor completo Amor completo Amor completo Oh, cada vez que yo Te veo y que te pienso Siento que florezco Pero en estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Aún así Puedes hacer Lo que quieras en mí Seguro Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Y esta noche te quiero vivir Ay, rullame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme, espúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor 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 A ver, todo el mundo con las manos de arriba, a ver No te fumes, mi marihuana No te lo fumes, no, nunca más No te fumes, no, mi marihuana No te lo fumes, no, nunca más Ese día, mientras me estaba bañando Quería reflexionar y concentrarme en mí Ese día, me visito hasta el charro Y tú tan inconsciente fuiste todo lo que te di A ver, ¿cómo dice? No te fumes, mi marihuana No te lo fumes, no, nunca más No te fumes, no, mi marihuana No te lo fumes, no, nunca más Ese día, mientras tú estabas rezando Mientras bebía por los dos, por nuestro amor Mientras comía, mientras bebía, mientras yo te amaba tanto Te la fumaste toda, toda, toda y nada te importó No te lo fumes, no, nunca más No te fumes, no, mi marihuana No te lo fumes, no, nunca más No te lo fumes, no, nunca más Tienes que cambiar, recapacitar Ahora, ¿qué? ¿qué voy a hacer? No te lo fumes, no, nunca más No te lo fumes, no, nunca más ¡Vamos! ¡No! ¡No te lo fumes, no! ¡Nunca más! ¡No te fumes, no! ¡No mi marihuana! ¡No te lo fumes, no! ¡Nunca! ¡Más! 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 No le pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Para alejarte, para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentiras, más mentiras Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pides que te dé una última noche Si no eres más fácil para ti Alegiarte para luego exigir que te quiero Como si nada yo siguiera Amor Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Me quedo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento que tú volverás De argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te puedo amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo en el salicor De mi cuerpo De mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue todo en febrero Un romance sin dinero Un romance sin dinero El sexo tan poético Hay tu sexo Como tu celo Yo presiento Yo presiento Que tú volverás Si tú volverás Si tú volverás Mi argumento Yo sé Que jamás Nadie más Nadie más Te amará Como te puedo amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Ay Ay No me digas Que te va Nadie más Te amará Amor 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 Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más Nadie más Te amará Como yo Pude amar Nadie más Te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Ha T gastado El sueño Te amará Te amará K Me despedí Pero te mentí No me quería dar A ver esas formas arriba Distribulé Me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte Olvidarte Pero te vuelvo a recordar A ver, muevele ese cuerpo Mijito Todos los días Salgo a combinar Hago mil cosas Para no pensar Lleno de adornos Sufra de trastornos Siempre te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan complicada Ay, ay, ay Que olvide este amor Que se me cruza como bala Que me ahorca y que le mata Todo sería diferente Si tú me quisieras ¡Arriba la tira! Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor Que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, ay, ay Que olvide este amor Que se mete hoy Que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay Que olvide este amor Que se me cruza como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo dejaba todo Ya no iré a terapia Sé que te perdono Con tu pelo negro Te quería un cuento Yo quiero vivir contigo Este momento Ay, 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 ay Que olvide este amor Que se mete hoy Y que me mata Todo sería diferente Si tú me, ay, ay, ay Si tú me, ay, 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 ay Mi amor fue sincero Te quise, ay, 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 ay Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás Y algún momento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Como yo Como yo Yo presiento que tú volverás Me argumento, yo sé que jamás Nadie más te amará como te podía amar Nadie más te puede aguantar como yo Como yo Ay amor, nadie más te amará Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Nadie más te amará como te podía amar Nadie más te puede aguantar como yo Como yo Ay, quiere medio a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarme Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Búscame y ahógame Amarrame Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame 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 Ven y pierdes la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Trúrame Dímame Amarrame Lámame en la espalda Desefócate Tómame Tómame del pelo Y repíteme en mi nombre Y amame Pero si quieres Deja que te llame Amarrame 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 Ay, corame Que formame Lo loco poco a poco Y como loco lo digo Amarrame Ay, corame No loco Que me mire Y los ojos Amarrame 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 Amarame Amarrame Amarrame Ven y cuéntame en olvidar ¿Quién piensó? Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste? ¿Cómo fue que me dejaste del amor? Yo aún podía como heredar ¡Hasta cuando te querés! Ven y cuéntame la verdad Te invierta Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste del amor? Yo aún podías amortar No tanta falta de querer El primer lugar va para Mor Laferte Señoras y señores Felicidades para Emanuel Mor Laferte Oriana Oriana se va a cantarles a todos ustedes El premio se lo guardamos nosotros Muchísimas gracias Karen Katia Maricarmen Mariel Ricardo A todos los participantes A Latina A Rayo A todo el público Ya tenemos un ganador Ya tenemos un ganador de la temporada 21 Mon Laferte Felicidades a Oriana Y ahí le va a cantar a todos ustedes Muchas gracias y buenas noches Adolfito Adolfito Acá me encuentro en las afueras del estudio de Latina Con Mor Laferte La ganadora de la temporada 21 Mon Tu cheque Sus 30.000 soles por ser la ganadora Dime algo a todo tu público No lo puedo creer Gracias Los cantos te parecen? Si Muy bien Mor Laferte ganadora para todos ustedes Gracias Perú Gracias Los amo, gracias! Los amo, gracias! Es tuya! Disfrútala! Hoy volví a dormir en vuestra cama Y todo sigue igual El aire en nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Ayúdame por favor Te quiero Aún no te amo Y creo que hasta más que La vientra venenosa No te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña No te cerca de casa No te Guild me Ça es triste Aún no te diameter No te periphero Y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes soñé a escucharte y ser tu pobre Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Esto es de usted, gracias Y ahora voy y iré muy profundamente Para vos, quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro pa' quitarme esta mar Vamos todos, ayúdenla, ayúdenla Vamos todos, ayúdenla ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Tu tanta falta de querer Oriana con nosotros Un aplauso por ella Por favor ¡Gracias también! ¡Gracias! Gracias.